Estamos felices de poder nuevamente encontrarnos con el público peruano, con el público que viene además de otros países también y que vienen de provincia. Así que estamos muy contentas, con mucha energía. Si bien falta un mes y un poquito más, pero estamos ya calentando motores. Ya empezamos realmente a recordar, a preparar, yo creo a ensayar. Yo creo que estamos poniendo el corazón, el alma. Tenemos un equipo de primerísimo nivel, nuestro director, nuestro director de arte. Pero yo siempre creo que cuando empezaba el 3-2-1, que íbamos a salir al aire, siempre teníamos una ilusión, teníamos nervios, teníamos la alegría de ver el amauta lleno de niños. Nosotros nos seguimos juntando y compartimos mucho en los otros países. Estábamos tiempo solos. Por ejemplo, la Lili no me la sacaba de encima, nunca era insoportable. Somos más porque ha venido Xiaomi también. Estamos más cíndelas porque también está María Pía Copelo. Vamos a tener pantallas gigantes, unos historios alucinantes, más tecnología. Justamente porque queremos hacer un show inolvidable para toda la gente que nos sigue. Para toda la gente preciosa de RPP queremos hacerles una invitación muy especial. La Nube de Nube de Luz está cumpliendo 25 años y este reencuentro no lo podemos perder. Ni ustedes ni nosotras. Así que los esperamos en esta temporada maravillosa. Estamos en preventa, hora de correr a comprar los tickets que ya están a la venta. Estaremos en un espectáculo del 8 al 14, solamente para ustedes. Así es, del 8 al 14 de febrero no se lo pueden perder. Ya saben, los esperamos ahí con muchísimo cariño. Las entradas están a la venta en teleticket de One y Metro. Gracias por ver el video.